¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es un daño del nervio óptico, cuyo principal factor de riesgo es la presión intraocular elevada. En principio, el paciente con glaucoma no tiene por qué notar nada. Solamente cuando son glaucomas muy avanzados podría empezar a notar un defecto en su campo visual. Es fácil que comenten, que notan que a veces se golpean con las puertas, no ven bien a la hora de conducir algún obstáculo que aparece de repente, pero no suelen ser pacientes que vengan a consulta contando ningún síntoma especial, suelen ser hallazgos. El glaucoma puede evolucionar hacia la ceguera total, es la primera causa de ceguera irreversible mundial y es verdad que con tratamiento no tiene por qué, pero sí que puede evolucionar a la ceguera. Los conductores con glaucoma, el principal problema que tienen es que tienen limitado su campo de visión, de tal forma que la conducción debería ser una conducción con un mayor cuidado, una menor velocidad y sobre todo mirando de forma reiterativa los retrovisores, porque todos los vehículos que aparezcan por los laterales, en general si ese campo lateral está reducido, desaparecería de forma brusca. Los pacientes con glaucoma tienen limitada la capacidad de adaptación a la oscuridad, de tal forma que la conducción nocturna, además delimitada por el campo visual, estaría limitada por esta dificultad en la adaptación. También son pacientes que tienen que tener especial cuidado a la hora de pasar o atravesar túneles, ya que necesitan un periodo de adaptación un poquito más amplio que los pacientes que no tienen esta enfermedad. El principal factor de riesgo para desarrollar un glaucoma es la presión intraocular elevada. Es más frecuente que presenten glaucomas aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares, los pacientes miopes, aumenta la incidencia con la edad y los pacientes de raza negra. Por tanto, todos estos pacientes deberían hacerse una revisión quizá un poquito antes que la población general. Como consejo fundamental para realizar una conducción segura, los pacientes con glaucoma deberían mirar de forma reiterada por los espejos retrovisores, incluso a veces girar el cuello para mirar que en el ángulo muerto no hubiese ningún vehículo, tener especial cuidado a la hora de pasar pasos de peatones, quizá tener una velocidad un poquito menor para poder hacer esas maniobras con seguridad, a la hora de atravesar un túnel tener especial también cuidado porque el periodo de adaptación de la luz es un poquito menor, maniobras sobre todo que permitan que la conducción sea segura.